Y el de lanzapapas, lo va a matar el de lanzapapas, ya verás, verás que risa Lo tumbé, hay uno en el canal, fuera también Y queda, quedan un par en el canal Toma, te doy bomba, pero úsala bien, no espérate, no la puedo, no la puedo dar ¿No te doy bomba? Si tengo, pero no puedo dártela Una, 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 una No, no, no es bomba, esa no es bomba No puedo dártela, wey No, tío, ¿qué hace tirando bombas, tío? Fuera el de lanzapapas Otro fuera Y otro fuera Ay, muy bien jugado, cabrones Muy bien jugado, sí, sí Bueno, chavales, como muchos ya sabéis En Rules of Survival podemos encontrar varias cuentas fake En el sentido de que, pues, se ponen el mismo nombre que otra persona Pero no son esa persona, ¿no? En este caso vamos a jugar con el fake de William Uno de los fakes, porque hay más Es una sala personalizada, solo escopeta Donde vais a ver buenas kills, va a haber el jaleo Pero subo el vídeo también Porque es que este William hace un par de cosas Que de verdad que vais a despollar Nada, chavales, dejad un buen like en el vídeo si os gusta Suscribiros si no lo estáis Y vamos con la partida Plantas Hola, hola Esto parece que ya valió Oh, oh, oh Está un tiro, está un tiro, loco Puta madre, loco ¿Otra vez, Kevin? La tercera vez, tío Que no me lo creo Te lo haces a posta, tío Eres un perro Yo por eso en la sala no caigo en sitio así En plan No sé, loco Porque es que me pasa lo mismo No me encuentro arma O cosas así Prefiero caer en una casita así, mi mierda Y cuando tenga arma ya, ahí sí Tiene que haber otro, ¿no? Se supone No sé, yo cuando voy con esos tres edificios Luego En el tres plantas Caigo por ejemplo En los tres plantas Y no nos lo tengo ni nada Es que es eso, tío Es que es eso Que me cagre Me pedís amistad Me pedís Qué cojones Hay uno en el edificio Que mata al otro, parece No, no No, no No, no, no Todo lo cuidado No, si iba a matar a uno Que se había ido para la casa Vamos para arriba, pues Tiene el último piso ¿Tienes la de uno, tú? Sí Ya, me voy a agarrar esta Va, hay otra casita Hay otra acá Cha Uy, mira que hay uno Sí, sí, o sea Deja de escribir y juega, por favor Pero es que no muere Mira, no muere nunca Hijo de puta Tres tiros de escopeta para que muera Uy, qué mal Pero cambia de arma Es una mierda Ahí, ahí, ahí Lo tiré, ahí, lo tiré Cállate Mándate para el lobby Jesús Acá está el duro Acá está el duro William, por favor William, si me das un choque Te agrego William Mira, no me cambies de arma Esta basura William, si me das un choque Te agrego Vamos ahí Haz magia Se va a dar lagreadísimo Tío Me está dando mucho largo Como que cambio de arma Y no No gane Eh Fuera, fuera Revive, William Revive, William Revive Deja de lutear lo mío Revive, William Revive, corre Revive, William Revive Revive, va Revive Oye, tú no te he dicho ¿O no? Eh, no, no, no Dame Cinturón 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 si te puedo dejar Si quieres Toma Le da mi cinturón Toma, aquí Un botiquín Cinturón Ahí venda si quieres También Pero ha hecho que no Tengo que encontraron también Esta gente a ver si tiene No sé Pero si tiene No es que lo estén usando Mucho Hostia, que hay una ahí ¿Este quiere pillar? Que sí, quería pillar Quería pillar Uy, que está tocado Uy, ese Voy a rodear a este Hay uno que se fue Uy Ese es el de E Uy, lo bajé, lo bajé Lo bajé Vale Hay otro aquí en la casa Parece Lutea Espera, espera Que hay aquí Hay uno en la casa Ah, pues sí que El de que tenía Yo que parece duro Al día Pues como ya Que me quito bastante A ver, hay otro cinturón Bueno No, no Choque no tiene Full cinturón Vamos a matarle a la casa ¿En verdad o qué? Que hay uno aquí En una de estas No, no Matarle a la casa Maté a otro Ya no, pero digo Que si lo matamos Que hay uno por aquí En estas dos casas Ya ven Esta es la otra casa Si esta es la otra En esta, sí, sí, sí Subimos, ¿no? Saltó, saltó Saltó Duro, saltó Vale, vale Vale, buena Este tiene choque Este tiene choque Vale, le voy Lag Pues últimamente me da más Dale A ver Hay uno en la roca De 165 Uh, le quité 33 ¿Qué hace ese? 33 en la cabeza 45 Oye, cuando Apuntáis en primera persona Con la WRO ¿Con cuál se dispara Con la milita chiquita Que está yo, no? Aún no caso Sí, sí, sí Con la línea esa ¿Vas a montar con la línea Entonces, sí? Sí Ah, ahí está Sí, derecha Mucho mejor No No sabía Que lo que era No sabía Cuál era la mira Y este tiene Un cinturón Pa' William Perruchamos Vamos Tío uno Uy, virga Bebida Podría que te haga una bomba Está solo Está diciendo Uy, me mató Turulele Uy, bajete Loco ¿Qué mierda? Yo no sé Está bastante lejos Sí, no Hace un montón Que no me Que no me banean Tío Pero mucho Mucho, eh O sea Ni temporal Ni nada Nada, tío No, como que últimamente O sea A mí Por ejemplo No me han bañado Uy, tiempo Hay gente que jingar De la actualidad De la temporada Que empezó LOL Loco Estos dos Que hacen aquí Hay más gente por ahí Tío, es que no murió El tiro Mira Hostia No me da cuenta, tío Oye, pues tengo El chaleco en la mierda, tío A ver si me dan alguno Está rojo esto ya No mueras, dice No están mis planes, tío La verdad Mira, hay gente abajo En el camión Pociones Mierda Sí, sí, sí Sí, sí No, pero te pongas En medio, tío Sal del puto medio Que estamos disparando, loco Se pone a luciar Es que este pavo, tío Es lo que no hay, eh Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Es que esto es para hacer un documental, eh Es un bot, sí, sí, sí Míralo No, tomo el derecho Lol Con vida, eh A ver, me ha quitado hecho así Uy 195 por atrás, sí, sí Le quité 8, 8, 8, 8 El de atrás lo calenté Tenemos más gente aquí en 3,45 En la montaña Creo que he visto uno, loco Sí Hola, cómo me ha calentado tú Le he quitado mitad de vida así, eh Muerto, 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 muerto A ver, me tengo que curar, loco William, cubre, William, cubre Cubre, cubre, William Cubre No, pero dispara Pero dispara Dispara Esa es William, esa es Sigue así, sigue así, William Me está haciendo bien Eso, dispara, dispara Oye, el de atrás no se ha muerto Lo va aquí, no va Míralo, míralo Hay más gente atrás, cuidado Sí, sí, sí Le va a tirar una granada ese, loco, ahí arriba No, William No, y eso Uy, mira ¿Qué es eso? Vale Yo no sé si se fue de suerte No sé Y ahí a esa granada, tío Que cayó del aire Ni idea Vienes pa'ca, no Que no nos vean Que no nos vean Que no nos matí, bro No nos matí, bro Uy, me matí ¡Hala, no! Que está aquí enfrente No me lo puedo creer Ah, no lo había visto, tío No lo había visto este, loco Te voy a curar o me muero por zona, tío No, William No Ah, qué mal, tío Joder Son dos No, 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 no No, no, no No, no, no